Aquí estamos en el Art Museum Charmung Lee Center for Asian Art and Culture. Ese, ese, miren qué bonito. Aquí estamos, el hotel de nosotros está literalmente detrás de este edificio para allá. Y aquí estamos en el Civic Center de este lado acá. Miren qué bonito está acá, el parque este. Este es el edificio y a mero arriba tiene oro. Es realmente oro allá arriba. Miren qué bonito que está aquí. Uno puede venir a sentarse, a relajarnos. En este lado está mi esposo y estábamos comiéndonos ahorita un sándwich de Starbucks y un cafecito. Miren de este lado cómo está. Aquí este espacio me gusta porque realmente está abierto. No está tan congestionado de tanto edificio y todo. Allá al final está un edificio para parquearse. Y aquí es este edificio de aquí para, bueno, bajo sótano. Está otro parqueadero aquí. Si quieren parquear. Realmente aquí hay mucho tráfico. Hay muchos autobuses que pueden usar para transportación. Y está muy este, las calles hay mucho de cuesta arriba. Muchas subidas, muchas bajadas. Si no quieren agarrar un ticket o algo. Porque aquí si vas a dar a la derecha en luz roja te dan ticket de 500 dólares. Y está difícil porque uno no conoce muy bien todo aquí. Y a veces es mejor este agarrar un bus. Nosotros agarramos el Big Bus que nos trajo por toda la ciudad. Hasta nos llevó al Golden Gate. Y ahora este día vinimos aquí para disfrutar aquí. Y este, como está realmente cerca de nuestro hotel, quisimos venir aquí. Miren qué bonito que está. Esto es como unos juegos para niños. Miren qué bonito se ve. Estos edificios están muy antiguos algunos y están muy bonitos. Ayer que nos dieron el tour, nos dijeron que este edificio de aquí, la parte de arriba realmente sí es oro. Miren qué bonito. Y sí, pues aquí les voy a dejar este corto video. Para Aventuras de Angie. Para que miren qué bonito está esta parte. Esta es una de mis partes, de mis lugares favoritas. Porque se ve como muy abierto. La gente viene aquí a relajarse, a tomarse un cafecito. Y miren, realmente sí. Está muy bonito. También me gustó mucho el puente. El Golden Gate que pasamos ayer. A ver si en otro video les mando otro video del Golden Gate. Está muy bonito. Miren. Está muy bonito aquí. Aquí les voy a dejar este corto video para Aventuras de Angie del Civic Center de San Francisco. Miren qué bonito que está. Y aquí pueden venir a relajarse, tomarse un cafecito y todo. También tienen un lugar donde, como una cafetería pequeña, así atrás de esos juegos de allá, azules por allá. Miren qué bonito que está. Ok, pues hasta muy pronto. Y ojalá les haya gustado este corto video para Aventuras de Angie. Miren. Aquí los dejo en el Civic Center de San Francisco. Bye, bye.